Música Listo, sí, señor. Hoy es martes 9 de mayo del año 2023. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? En este momento no me dedico a nada. Desocupado. ¿Y hoy qué esperas lograr? Un cambio en mi vida. Hagámoslo. Apenas está empezando, tiene tiempo de cambiar. Sí, pero son tantos defectos, tantas cosas que tengo en mí que a veces siento que es difícil. Ah, difícil. Es como un Lego. Lo desbaratamos. Ponemos todas esas fichas suyas sobre una mesa y lo vemos a armar. Sí, claro, yo sé. Sino que a veces está también la inseguridad. No estoy seguro de qué tan cierto sea. No puso bien seguro el celular. Se está resbalando. Por eso. Lo va a tener que cuñar. Exacto. No, no, pues cuñelo con una toalla. ¿Qué problema hay? Una toallita. Póngalo una toallita para que no resbale. Madre, es que se está resbalando el celular. Necesito un lugar que no se resbale, madre. No, le pongo una toallita y el celular lo pone encima de la toallita. O una toallita. Y ya no resbala. El celular está saliendo, madre. Como el celular es liso, resbala si la superficie es lisa. Pero con la toalla ya arreglamos eso. Ya lo puse después ahí entre el computador, por la mitad del portátil. Ah, listo. Ahí quedó bien. Bueno, inseguridad. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué empieza el vida nueva? Cambiar, pues más que todo quiero sacar el rencor que tengo hacia mí, el odio que tengo hacia mí, la rabia que tengo hacia mí. Por culpa de eso me ha llevado a tomar malas decisiones. Soy consumidor de estupefacientes, de marihuana, cigarrillo. He probado muchas otras sustancias más. He hecho cosas que no me siento orgulloso. No puedo vivir. Me siento que estoy aparentando algo que ya no soy. Soy muy depresivo. No puedo olvidar a las personas. Hay una persona que me enamoré de ella y... Y siento que no he podido avanzar por ella. No he podido avanzar en mi vida. No he podido avanzar en mi vida por los vicios. Tengo a mis padres vivos y no los aprovecho. No estoy con ellos cuando debería estar con ellos. Prefiero estar haciendo otras cosas que sé que son malas para mi vida. Y pues todo eso lo quiero cambiar. Las mentiras, la rebeldía, las groserías. Es un cambio total. Donde tengo miedo, no le miento. Tengo miedo. Porque así como le dije a mi mamá. Cuando terminemos esta terapia, yo quiero tener como esa seguridad, esa tranquilidad en mi corazón de poder sonreírle a la vida, poderle sonreír al sol, sonreír a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Poder sentirme vivo. No sentir que me estoy desplomando cada vez más en una oscuridad, en un vacío de donde no voy a poder volver a salir. Listo, hoy va a salir, hoy va a cambiar todo eso. Hoy vamos a enterrar al Yair, que hoy terminó. Al Jefer. Enterrar a Jefer y un Yair. Ah, listo, enterramos a Jefer y dejamos a Yair. Me parece muy bien. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Un tío. Se llama José Antonio Quintero. No me alcancé a despedir de él. Y me quería mucho a él. Y yo lo quería a él. Listo, ahora hablamos con él. La abuela, el abuelo. Mis abuelitos los tengo vivos a los cuatro. Ah, muy bien. Bueno, entonces cierra los ojos que voy a hacer un ensayo. Sí, señor. Voy a hacer un ensayo comprobatorio. Preparatorio. De exploración psicoemocional, espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Puede ser en esa persona de la que te enamoraste y no me has podido olvidar. ¿Cómo se llama? Juliana. Muy bien. Entonces piensa en cualquier cosa de tu vida y me lo dices. Yo voy a contar mientras tanto de uno a cinco. Uno. Recuérdalo. Cuando la conocí. Estoy conociendo a Juliana. Que fue algo sorprendente haberme enamorado de ella. Algo tan bonito. ¿Y en ese momento ¿dónde están? En un parque. Estamos en un parque. ¿Qué están haciendo? Hablando. Estamos hablando sobre lo que queríamos que queríamos tener cómo iba a ser nuestra relación. Ahora permite a Juliana que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Juliana, te saludo. Tú eres amiga de Jair. ¿Qué eres tú con Jair, Juliana? Nada. Pero por lo menos se conocieron o tampoco. No. No. Raro porque él me dijo que te había visto en un parque. Entonces lo del parque no es cierto. Sí. Eso. Dame tu versión, Juliana. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué pasó? Igual. Pero no lo conocía. Ah, no. Es que uno antes de conocer a alguien no lo conoce. Siempre es así. Entonces tú lo viste y dijiste este me gustó. ¿Y qué fue lo que te gustó de él, Juliana? La plata. Ah, ja, ja. Sí, tienes toda la razón. ¿Qué fue lo que te gustó de él? La plata. ¿Qué respuesta tan inteligente la tuya, Juliana? Sí. ¿Me saliste adelante? Y entonces a él se le acaba la plata. Chao, pescado. ¿Lo cambias por otro? Sí. Ah, no, 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 no. No, yo no quiero amigas así, Juliana. Entonces, Juliana, déjame un momento con Jair. Jair, ahora sí, dame tu versión. ¿Qué fue lo que te gustó de Juliana? Todo. Su carisma, su belleza. como hablaba de su papá, de su familia. Ajá. era linda. Era linda. Era. Una familia. Era. Muy bien. A ver, como yo no conozco a Juliana, me la vas a describir para yo hacer un retrato hablado y formarme más o menos la idea. Ella tiene esqueleto. ¿Esqueleto? Sí, huesos. Sí, claro. Sí, claro. ¿Ese esqueleto, su hueso, están metidos como en un costal de piel? Sí. ¿Adentro de ese costal de piel hay un amasijo así todo enredado de tripas? Sí, claro. Muy bien. Es que como yo no la conozco, me estoy formando una idea. ¿Tiene una tripa gruesa llamada colon llena de mierda, de caca? Sí, señor. También tiene. ¿Tiene una bolsa con un líquido amarillo que no es aceite de oliva español sino orines colombianos? Sí, señor. También. ¿Tiene en la nariz una gomita así como pegajosa que llaman mocos? Sí, señor. Muy bien. No, es que ya me formé la idea. O sea, es un costal con huesos, con tripas por dentro, una libra de caca, 20 centímetros cúbicos de orina, dos gramos de mocos. Ahora que ya sé cómo es ella, dime qué fue lo que te enamoró. No sé. Es que me parece raro que te haya enamorado de esos huesos o de esa caca o de esos orines. Pero ahora por lo menos vámonos al futuro. Adelantémonos en el tiempo 70 años. no respires, no respires, eso huele asqueroso. Ni mires tampoco, eso está impresionante, una cantidad de larvas, gusanos entrando y saliendo de ese cuerpo. No respires. se está pudriendo. Ya terminó. No, yo me quedo aquí, tarde aquí si el horno lo aguanto. Ahora sí, ¿qué decías tú de la belleza? No me acuerdo. No, pues que se va a acordar qué belleza va a tener es un costal con huesos, con tripas por dentro, caca, orines, mocos y lleno de gusanos dentro de 80 años. 70. Bueno, entonces por lo menos te gustaron los buenos sentimientos. Ella tiene buenos sentimientos, le gusta la plata. Conclusión, piensa por un momento a ver qué fue lo que te gustó de ella. Porque si son huesos, usted sabe que en los cementerios de allí de Santander los tiran allá a un patio para que estudiantes de medicina tomen huesos para sus prácticas. Si fueron las tripas, usted sabe que en la plaza de mercado las venden por kilos. Si fueron la caca, usted sabe que en el cacódromo usted dice que tiene una finca para abonar con abono orgánico, caca, y le dicen traiga una carreta y tome toda la caca que quiera. Si son mocos, usted va al hospital al pabellón de enfermos pulmonares y le dice señor, traiga una bolsa y llénala con ese engrudo para que haga globos y cometas. si fue la sangre, usted va a la Cruz Roja Santandería y le dice que tiene un familiar muy enfermo que necesita sangre y le regalan dos bolsas. Entonces, piense bien a ver qué fue lo que le gustó. No sé qué me habrá gustado. No, pues yo tampoco sé. Yo trato de entender y este lado en que no he podido. No sé si era porque de pronto era la única persona que ha estado en mi vida. La única. Y es que su mamá no ha estado en su vida. Y es que el tío José Antonio no ha estado en su vida. Sí. Entonces, ¿no es la única? Y además, miremos si es la única. ¿Cuántos años crees que tienes? ¿Yo? Sí. Pues le voy a mostrar que no tiene 27. Tiene mucho menos. Y voy a empezar las cuentas. A 27 le tengo que restar 9. ¿Y por qué 9? Porque usted duerme la tercera parte de su vida. Usted duerme en promedio 8 horas diarias. La tercera parte. Por lo tanto, tengo que restar la tercera parte de 27 que usted ha estado dormido. Eso no lo podemos tomar como tiempo de conciencia. Ha estado dormido. Y la tercera parte de 27 es 9. Entonces, quedan 18. A 18 le tengo que restar 2 años que son los 2 primeros años de tu vida cuando tú eras un bebé aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. Por lo tanto, tampoco lo podemos contar. Quedan 16. A 16 le tengo que restar 4 escuelas primarias donde usted no podía hacer lo que le diera la gana. Tenía que esperar a que sonara la campana para ir a jugar. Quedan 12. Vamos en 12. A esos 12 hay que restarle todo el tiempo que usted gasta en sus necesidades fisiológicas. Ir al baño, hacer popó, bañarse, lavarse los dientes. Eso gasta más o menos dos horas. O sea, que hay que restarle otros dos años que dan 10. Conclusión, apenas 10 años llevas. Apenas estás empezando tu vida. Vas a conocer muchas julianas. Matildes. No creo. ¿No cree? No. Vámonos al futuro. Nos vamos a adelantar en el tiempo al futuro a ver si sí o si no. observa en el espejo del tiempo tu vida y vámonos al momento en el que tú tienes 40 años. No me veo. ¿Quién sabe qué pasó? Vamos a buscarte por el lado de los 50 a ver si te encontramos. Mira en el espejo del tiempo tu vida. 50 años. Hola. Busca por las calles. A lo mejor estás por ahí como un desechable. Busca por todas partes. No me veo. Entonces regresa al año presente y haz un cambio en tu vida. Decrétalo. Aléjate de todas esas porquerías de las drogas. Aleja tu vida de esa tal marihuana. que se parece mucho a Juliana María Juana. Decreta el cambio hoy en tu vida porque nos vamos a ir otra vez al futuro. Ahora sí cambia eso en tu vida y vámonos otra vez en el espejo del tiempo. vamos al momento en el que tienes 40 años y observa cómo va ese cuarentón. Escondido. Está escondido. Ok. Por lo menos ya lo encontraste. Observa si tiene familia. No. Muy bien. Pues ya lo encontraste. Adelantémonos más en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 50 años. igual solo estoy solo muy bien entonces vamos al momento en el que tienes 70 años hay varios niños pero yo sigo igual solo observa si esos niños son nietos tuyos sobrinos son sobrinos muy bien entonces regreso otra vez al año presente mira qué bonito con el cambio que hiciste por lo menos ya te encontraste ahora hagamos otro cambio en tu vida sigue cambiando más cosas y luego nos vamos otra vez al futuro cambiando las mentiras listo me parece muy bien retira las mentiras de tu vida adiós ahora vamos otra vez al futuro observa el espejo del tiempo el momento en el que tienes 40 años me veo solo pero ya más más derecho súper súper espectacular ahora avancemos más 50 años nuevamente me veo solo pero más derecho más gente aplausos aplausos van muy bien ahora vámonos al momento del viejito de 70 años ya por lo menos veo que sonríes de vez en cuando observa cómo es la relación que soy derecho observa cómo el cabello blanco blanco cabello blanco observa cómo es la relación con tus sobrinos bien me quieren muy bien muy bien o sea que en cierta forma eres el reemplazo del tío José Antonio te quieren tus sobrinos ahora regreso otra vez al año presente vuelve otra vez al año 2023 y sigue haciendo cambios en tu vida observa qué más vas a cambiar la depresión a esa hora retiramos que la estaba causando y adiós listo entonces fuera la depresión pero ahorita la quitamos ahora ya sin depresión vámonos otra vez al futuro 40 años estoy primero derecho no en las sombras sino en la claridad muy bien avancemos más en el tiempo 50 años igual veo que ya sonríes a la luz bueno ahora sí yo quiero ir a ver al tío vamos al momento en que tiene 70 años ahí estoy con todos los niños reunidos aplausos eres el tío reemplazo de José Antonio ahora vamos a conectar con José Antonio porque él no ha muerto lo que murió fue el costal con huesos que él tenía eso sí murió el cuerpo pero José Antonio es espíritu y ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente intuitivamente telepáticamente salúdalo y pregúntale cómo está hola tío cómo está bien José Antonio yo voy a aprovechar esta comunicación de metiche para hacerte dos preguntas que acostumbro tu sobrino es inteligente o es tonto no es inteligente dígaselo dígaselo que él se siente bien con eso sobrino usted es inteligente pues tu sobrino inteligente tomó hoy una decisión muy importante en su vida cambiar y él está muy joven apenas está empezando y por lo que yo veo va a ser tu reemplazo lo está haciendo bien pues dígaselo mientras yo tomo algo aquí dígale todas esas cosas bonitas a su sobrino súbale la autoestima póngasela bien alta más alto que que le ponemos yaracocha o yabarcocha bueno usted verá cómo la pone bien alta sobrino usted puede usted es grande demuéstrele a todos eso es tan bonito que le estás diciendo grávaselo en el corazón y en la mente porque tu sobrino tomó hoy una decisión valiente de guerrero de campeón de luchador hoy dijo no más porque él es un campeón dígaselo gráveselo en la mente y en el corazón eres un campeón eres un campeón sorrino eres un campeón entonces jose antonio bórrale de las neuronas esos recuerdos que ya no necesitan son recuerdos viejos si fueran nuevos yo le digo esos recuerdos nuevos guardelos que a lo mejor el día de mañana lo utiliza pero son todos recuerdos viejos jose antonio o sea no sirve basura entonces en las neuronas desconecta lo que tengas que desconectar une lo que tengas que unir y le pones una niñez bien bonita la más espectacular que encuentres se la pone a tu sobrino reconectando haciendo conexiones las neuronas ponle conexiones de campeón de guerrero una niñez montando en bicicleta subiéndose a los árboles elevando cometas bañándose en la quebrada ponle cosas bien bonitas que tu sobrino se siente orgulloso de esa niñez y ponle un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara porque aladino tenía muy buen genio pero lo guardaba en la lámpara no a tu sobrino le pones una mejor que ese y se lo colocas en el corazón alegre sonriente paciente tolerante cariñoso comprensivo romántico romántico el mejor genio que encuentres como está quedando bien eso es que su sobrino merece lo mejor póngaselo ahora José Antonio vamos a hacerle un velorio no tiene que ser lujoso un velorio sencillo a ese Jefer que hoy murió le hacemos un enterrito así sencillito damos una taza con café a los poquitos que vayan a hacer hay cualquier oración luego vamos hasta donde el sepulturero ese le echa tierrita eso que quedó porque hoy empieza vida nueva tu sobrino renovado entonces José Antonio hagámosle un enterrito bien sencillo no necesita ser costoso ¿pa' qué? al hombre del ayer y tú ya ir cuando hayas enterrado le hayas echado tierrita al que ya hoy terminó vida al que ya hoy murió nos dices si quieres dices una oración y unas palabras bonitas aunque sean mentiras pero eso se acostumbra en los velorios ya lo enterré listo ahora sí estamos celebrando el nacimiento de un hombre nuevo y nos vamos a ir al futuro ahora ya ir observe el espejo del tiempo vamos al momento de que tienes 40 años estoy con mi familia estoy con mi papá y con mi mamá apoyándolo y ayudándolo super felicitaciones ahora campeón vamos al momento en el que tienes 50 años soy la mano derecha ahí padre muy bien ¿te sientes orgulloso? sí sí entonces saca pecho de orgullo Tom campeón ahora campeón vamos al momento en el que tienes 70 años hasta toda la familia reunida todos hermanos cuñadas sobrinos y todos disfrutan a ese tío los sobrinos sí maravilloso entonces saca pecho siéntete muy orgulloso de haber sido un buen reemplazo del tío José Antonio José Antonio ¿cómo ves a tu sobrino ahora en su nueva vida? sé que llegará va a llegar a grande va a llegar a grande sé que sé que lo va a lograr muy bien le va a demostrar a sus hermanos maravilloso que si se puede maravilloso entonces José Antonio te encargas tú de despertar con un super abrazo de oso cariñoso a tu sobrino para celebrar que empieza nueva vida claro antes de despertarlo le quiere decir algunas palabras bonitas hoy que empieza que siempre lo voy a amar en mi corazón y siempre lo voy a cuidar de donde quiera que esté yo siempre voy a estar pendiente de él y de todos ¿le quieres mandar decir algo a tu hermana Marisa y a tu cuñado Luis Francisco? que los amo que los amo y que sean fuertes sean fuertes que la vida trae muchas pruebas y solo los valientes sobreviven las pruebas aplauso pues cuando quieras puedes proceder a despertar a tu sobrino valiente con un super abrazo de oso cariñoso aquí estoy bueno ahora sí para todos los que te estamos escuchando ¿qué le quieres decir a tus fans a tus admiradores? ¿a mis admiradores? sí a los que van a tomar ahora tu vida como ejemplo que si se puede si se puede todo es posible con Dios con la fe con todo lo que se da de ayuda y a los que pregunten por el Yair o por el Jefer viejo la respuesta es muy sencilla ese ya se murió a los que pregunten por él ese ya está enterrado ese ya se murió sí se murió sí se murió ya hace rato lo enterramos sí señor entonces ¿quién es que es tan parecido? yo soy el otro el hermano gemelo pero ese otro el que tú dices que era tu amigo ese ya lo enterramos ¿qué más le quiere decir a tus fans a tus seguidores? que lo vamos a lograr que vamos a triunfar muy bien y saldremos adelante maravilloso entonces te hago la pregunta que le hago a todos los campeones a todos los valientes ¿permites compartir la experiencia con otros valientes? claro que sí muy bien entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo enviarte el arco real ok muy bien ¡Gracias!